Tomamos los tomatitos que estén más sabrositos, como este, más aguadito. Tiene que estar, término, aguadito, pero durito. Ustedes me entienden. También papas. ¡No vayas güeros! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a un nuevo video y dice así. En este momento me encuentro ni más ni menos que el Mi Casa Su Casa, como pueden ver. Estoy exactamente en The Kitchen, o sea, por su traducción en la cocina. O sea, si solo giras el set y vean, nada más aquí está la cocina. Ah, porque les vamos a ir presentando poco a poquito el interior de Mi Casa Su Casa. Obviamente no todo, porque hoy tenemos un video que hacer donde les voy a mostrar cómo preparar deliciosas lentejitas y tortitas de papa. Ah, para ello me va a hacer falta, obviamente, hasta mi gorrito, pero vamos a ir desglosándonos poco a poquito. ¡Oh, rayos! Voy a quitar estos platos que ya están limpios, pero vamos a sacarlos de toma, permítame. Esta es la gran mesa de Mi Casa Su Casa. Aquí tenemos un mini hornito, los huevitos que nunca deben de faltar en el hogar, los cubiertos, una guitarra y otra guitarra. Y esto es lo más importante. Aquí está la bolsita, damas y caballeros, que siempre nos llevamos cuando hay que comprar fruta o verdura, porque obviamente, chéquense, no es de plástico y tiene una función muy especial. Pero ahorita vamos a sacar todo el producto, ¿vale? ¡Tá! ¡Tá! ¡Tó! ¡Tó! ¡Hola! ¡Soy la señorita, cara de papa! Y chéquense, lo mejor que esta bolsita, como les comentaba, chéquense en qué se transforma. ¡No se deja! ¡Quimeto! ¡Es una piña, damas y caballeros! ¡Vean la que bonita! Y tenemos entonces hermosas presentaciones, que es la piña y el... Ideales para llevar caminando al mandado. Fáciles de portar y llevar y de guardar. Además las cuelgas. ¡Tá! Ingredientes. Jitomate. Cinco papas. Una cebolla. Y tres pesitos de cilantro. Lo que vamos a ocupar va a ser este fregadero. No sé cómo les digan ustedes. Yo le digo fregadero. Para fregar, bien chido, todas las frutas y verduras. Bueno, no son frutas, son puras verduras. Los que vamos a cocinar. ¿Ustedes me entienden? Vamos a limpiarlas y a quitar todo esto. Ponemos un poco de música para la Inspiration. Música independiente, porque si no me lo cobra el copyright. Pero en lo que quito todo esto, pues, va a ser muy rápido. Chéquense. Le damos una última enjuagadita con agua de garrafón, damas y caballeros. Dejamos aquí un momento que se escurra bien. Nos segamos las patas y sigamos. Tomamos las lentejitas que compramos y vamos a vaciarlas en dos. Ay, shit. Rápidamente tomamos las lentejas que compramos y las colocamos en dos tazas. Con cuidado, señores. Por favor, no las vayan a tirar y hacer un regadero como su servilleta. Exactamente así. Van a ser dos tazas en total. Por favor, tomen nota. No quiero estar repitiendo. O que le estén regresando. ¡Wow! Mira, exactamente. Dos tazitas de lenteja. Y la echamos a cuatro. ¡No me llevarás con vida! ¡No! Eso ya es personal. Agüita de coco para limpiarlas. Ahí más o menos. Es al gusto, cabrón. Vemos si hay basuritas. Por ejemplo, esta basurita. Y como esas van a salir muchas más, ya lo verán. Aparentemente no, pero sí encontramos dos, tres basuritas. Que digo, no sería como que muy agradable comerte. Y le damos, damas y caballeros, una segunda enjuagadita para que queden bien chipoclugas. Listo. Y colocamos. Muy bien. Hasta el último granito. Preferencia lo tapamos para que el mismo vaporcito sirva para que se coccionen las lentejitas. Ahora tomamos nuestras cinco papitas, damas y caballeros. Un pelapapas y hacemos esto. Detrás de cámaras. Esto me gusta, aunque no lo creas. Es como que desestresante. Me gusta pelar papas. Like si a ti no. Agh, maldita estufa. Agh. Ya tenemos las papas y las lentejas en la estufa. Más o menos tarda un aproximado de 30 minutos para estar lisas, pero hay que estarlas checando. Mientras tanto, en ese lapso de tiempo, vamos a picar los demás ingredientes. Acompáñenme. Tenemos los ingredientes y tenemos tres platos. Vamos a decapitar los productos. De preferencia, hermanitos, agarramos todo el cilantro. Lo hacemos como si fuera una mini salchicha de cilantro, en este caso. Vean la forma. Entonces hay que darle más o menos esa forma. Y comenzamos a cortar. Cuidado con los de dulce. Y si no les parece o no están tan seguros, va de nuevo. Tampoco tiene que quedar tan delgado. Esto es lo que le da el sabor a las lentejas, señores. Este es el cilantro. Todo un paquete de salchichas, señores. A continuación. Ventajas del cociner. Tiene prácticamente ya media hora desde que colocamos nuestras lentejitas al fuego. Entonces, como podemos comprobar si ya están listas, sacamos tres lentejitas. Soplamos poquito. Ya no están tan duras. Están blanditas. Término medio. Entonces, ahí ya prácticamente ya están listas. Apagamos. Viendo lo más interesante. Oh, fuck. La primera capita, señores, se la quitamos. ¿Cómo es la cebolla, eh? Automáticamente, apenas la estás tocando y se pone agresiva. Primera capa. Primera capa quitada. Después. ¿Por qué, señor? La cortamos exactamente por la mitad. Es cuando uno como hombre podría ponerse una careta de soldador, ¿sabes? Lo que callen las cocineras. Esto está grotesco, eh. No les miento. Vean. Pero debemos seguir, Magdalena. Pinche Raúl, se fue con la otra. Cuando ya cortas hasta acá, hasta este punto, puedes hacer esto, mira. La giras poquito y empiezas acá. Haga de cuenta como si fuera desde el inicio. Oh, shit. Vale, ya. ¡Maldita! ¡Vas a morir! Una vez que ya la cortamos de esta manera, le damos vuelta. La torqueamos. Y hacemos lo siguiente. ¡Arrancamos otra vez Magdalena! ¡Oh! Aquí es cuando uno valora a las mujeres. Cuando cocinen hombres, me entenderán. Ahí está. Escuchen eso, señores. Es el sonido del placer. Palita de madera, mueven, por favor, para que no dañen el teflón de sus ollas o sartenes. Si creen que está muy seco, pueden vaciar un poquito más de aceite, poquito no mucho, conforme lo vaya pidiendo la cebolla. Esparces bien y dejas que se dore un poco. ¡Agregamos salchichas! Mueves, 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 para que la salchicha se dore bien. También un dato curioso, señores, si son primerizos en la cocina, por favor. Aquí tengo el mango del sarté. Entonces, si tienen niños pequeños, pues gírenlo, por favor, de preferencia, porque puede pasar un niñito corriendo o algo y se los pueden echar encima. ¡Y así ocurren los accidentes, señores! Dato interesante, ahí la llevamos, esparces y dejas que se dore unos momentos. Incluso, vean, ya hay algunas salchichitas que ya están tomando un color más doradito, más tostadito, así tienen que callar. ¡Qué callo! ¿Qué quedar la mayor cantidad de la salchicha? Y para que, si se preguntan, ¿cuánto tiempo? No, 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 es conforme a veces va pidiendo la misma comida. Porque igual todas las estufas son diferentes, damas y caballeros, no es la misma la llamita que yo pueda tener ahorita a tu casa que sea mayor o menor. Son pequeños detalles, chatos. Y ahí la llevamos, ya huele rico. Checamos las papas. Todavía les falta un piquito, un piquito. Llevarse a hambre. ¡Agrigamos la jitomate! Ahora veanlo, chido, chido. Le bajamos un poquito el fuego. ¡Ay, casi lo apago! Ahí está. Cubrimos bien chido así todo como un tapetito. Y dejamos que el mismo juguito del jitomate empiece a coccionar todo lo demás. Pero vamos a ver si una papa ya está lista o no. Tomas un tenedor y picas una papita y entonces tiene que perforar perfectamente como si fuera mantequilla. Ahí es cuando una papa ya está lista. Pero en este momento la acabo de hacer y se siente... Todo es al tacto, señores. Se siente un poquito durita, pero eso quiere decir que todavía le falta un piquito más. Tiene que entrar sin problema el tenedor sobre la papita. Y aquí vean nada más el caldito del jitomate. Como les dije, mira, ya está haciendo esta obra de arte. Ya está hirviendo. Ahora es tiempo de echar... El tercer ingrediente. Sin miedo al éxito. ¡Shit! Eso era lo que no quería. ¡Eso! Sí, porque obviamente tú la cocina la puedes dejar hecha literal un... Y no queremos eso. Es doble chamba. Entonces vale más ser como que cuidadoso. Y conforme tú vayas cocinando puedes ir levantando, limpiando las cosas que creas que ya no vas a ocupar. ¡Mantén limpia tu zona! No sé si ustedes lo noten, pero... Pueden sazonar con un poco de sal de ajo. O con los condimentos que ustedes quieran de su mayor preferencia. A mí en lo personal, para todo, me gusta la sal de ajo. ¡Y que continúe la batición! Nos vamos echando una galletita, boludo. Yo creo que ya están las papas porque vean... Entra ahí. Las poteiros ya están. Y también esto ya está. Apagamos. Apagamos las poteiros también. Y le encendemos de nuevo a las lentejas. Ahorita les digo por qué. Con mucho cuidado, por favor. Dejamos que se enfríen tan chéyos. ¡Ay, güey! No se dejó. ¡Qué divertido! ¡Ah, muere mal! Tiene que quedar sabroso, señores. Como su servilleta con gorro. Deja de comértelo. ¡Tengo derechos! Señores, si no tienen de alguna forma este artículo que te facilita bastante la vida. Las mamitas de antes agarraban, bueno, hasta las de hoy en día, señores. Con un vaso de cristal plano de la parte de abajo. Taca, taca, taca. Repito. Si no tienen este artículo, ¿vale? Después de esto, está a punto de bullición. Con amor y cariño para que no los escupen. Dirían por ahí, este arroz ya se cruzó. Vamos a sazonar con sal. Como saber, damas y caballeros agarran su puñito y le ponen así como una ligera cuñita. Y le van a echar más o menos una cantidad favorable. Más o menos esto. Así lo de su puñito, repito. Con amor. Y batimos. O revolvemos. O le damos vueltines. Bien sexy. Ajá. De esta forma ustedes pueden darse cuenta si le falta un poquito más de sal o no. Le falta. Y dejamos por fin que se cosa unos tres minutitos más y terminamos con este platillo. No se vio, pero se acabó el gas. Estuve que ir a cambiarlo. Y al final, damas y caballeros, el puré nos tiene que quedar más o menos así. Chéquense la consistencia. Literal, tiene que quedar hecho puré. De preferencia hay que intentar aplastar bien todas las papas. Mira, por ejemplo, aquí me queda un pequeño grumito de papa. Y vamos a picar ni más ni menos que 20 pesitos de jamón y 20 pesitos de queso guajaja. Ahora, después, hacemos lo siguiente. Agarramos y hacemos un huequito aquí en el puré de papa, señores. Huevo 2. ¿Era muy frágil ese huevo o tengo mucha fuerza? Mejor acá. Esto puede pasar. Y si pasa, pues no pasa nada. Solamente agarran un tenedor. Medio cascadón. El chiste es que quede crujiente, ¿no? Las lentejas ya casi están, señores. Así que no se crean. La cocina es como andar contra el reloj. ¡Y le apagamos, señores! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Agregamos 4 cucharadas a continuación de fécula de maíz. Una, dos, tres, cuatro. Esto es para que no se peguen. ¡Maldita! ¡Mala papa! Sazonamos a continuación con ajo, pimienta y sal o los ingredientes que ustedes quieran. Estos son los que a mí me gustan de preferencia. ¡Y está lloviendo afuera! Hermanitos, se acaba de ir la luz. Cayó un rayo muy fuerte y de repente bolas, don Cuco. Pero el show debe continuar. Estamos cocinando, literal, a obscuras. ¡Muriel! Pero así tienen que quedar. Y así están las tortitas fríes y después hay que darles vuelta. ¡Ya regresó la luz, señores! Literal, me agarraron con las manos. En la masa. O más bien, en la tortita de papa. Eso es lo que me gusta, me encanta. Le pones el quesito aquí adentro y después agarra así. Así es como tienen que quedar prácticamente de ambos lados, damas y caballos güeros. Rápidamente, queridos hermanitos, ponemos aquí en un platito aparte un poco de papel absorbente donde vamos a colocar las tortitas de papa para que absorba, obviamente, el aceite. Y bien, damas y caballeros, por fin vamos a probar la obra de arte. ¡Ah! ¡Listo! Broma, broma. Está del uno. Bueno, qué lástima que no lo puedo compartir con ustedes, obviamente, pero de verdad, les juro que está riquísimo. Y eso que todavía no probamos las tortitas de atún, veamos, de atún. De papa. Señores, riquísimo. ¿Y dónde que lo mías a hacerme tacos, señores? ¡Tacos! Pero, vamos al veredicto. Las tortitas tú las puedes acompañar incluso con alguna ensaladita, con pepino, lechuga. Ya eso, digamos, es al gusto. ¡Al gusto! Y bien, queridos hermanitos, hemos llegado al final de este video. Realmente, espero que les haya gustado, les haya entretenido. Por favor, si te gustó, ya sabes lo que sigue. Regálame un... Recuerden, por favor, añadirse a todas las redes sociales en Gustavo Velatría en YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos, como siempre, en el próximo video. Muchísimas gracias por haber visto este video y llegado hasta este punto, querido hermanito y hermanita. Les deseo muy buenas noches y... Bon apetit. Pues, bon apetit. Hasta la próxima. Los quiero mucho. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Chao! Hermanitos y hermanitas, antes de irme quiero hacerles una pregunta muy importante. De verdad, me encantaría de todo corazón que tú, o tú, o tú, o incluso tú, pudieras tomar esta receta y preparar tus lentejitas o tus tortitas de papa y me pudieras enviar, por favor, una fotografía de ello para yo poder compartirla en un siguiente video. Ya que de verdad me daría muchísimo gusto el poder saber y ver que tú, de alguna manera, este video te sirvió para poder preparar algo de comer. O para animarte a preparar algo diferente que no sea una marucha. Y si tienes alguna receta que te gustaría que yo preparara, por favor, me la puedes dejar aquí abajito en la barra de comentarios. Puedes por tu atención, muchísimas gracias. Hasta la próxima, ahora sí. ¡Bye! Hasta la próxima. ¡Bye! Ahora sí, a trompear la trompa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!